Mi nombre es Sebastián Coloma, soy cantautor, compositor y productor musical. Yo empecé en la música desde muy joven, cuando era pequeño, como a los 12 años empecé a tocar guitarra y unos años más tarde escribí mi primera canción. Y en la escuela siempre toqué en bandas, con mis amigos, era algo que nos gustaba hacer para pasar el tiempo. Entonces, cuando tuve una banda a los 16 años y grabamos nuestro primer EP en un estudio, ahí fue donde yo como que empecé a considerarlo como una opción de carrera, sobre todo la parte de producción musical. Hice mi investigación y finalmente fui aceptado en la Universidad de Nueva York para estudiar producción musical. Me voy para allá con 18, 19 años y estudié mi carrera, me quedé un par de años trabajando allá. Y estando allá en el 2017, inicia mi carrera como artista solista. Yo nunca había sido solista anteriormente, pero pues quise lanzar unas canciones de mi propia autoría, las cuales sentía que me representaban. Y me había estudiado y formado para hacer eso. Entonces, pues, así como quien no tiene mucha experiencia, pero tiene mucha pasión y muchas ganas, empiezo a hacer recorrido. Y ya tengo, voy para seis años de carrera como solista. He logrado muchas cosas muy bonitas y pues es un placer estar acá. Seguro. Esa es una pregunta que tiene muchos matices porque yo nací en Venezuela, soy venezolano de nacimiento, pero mis papás, los dos son peruanos. Yo pasé gran parte de mi infancia en Perú y mi familia también está allá. A los 11 años me mudé a Panamá, donde terminé mis estudios secundarios. Y después me mudé a Nueva York. Tengo familia en diferentes lugares de Latinoamérica, también en Argentina, en España, y también tengo en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, creo que todos esos lugares que tuve el privilegio de visitar y conocer a lo largo de mi infancia, me formaron como persona y como músico. Tu retrato sigo, purgando en la herida sigo. Sí, Tiempo es el nuevo sencillo que estoy sacando. Sale este viernes 20 de mayo y es una canción muy, muy personal que es aparte del proyecto de Barrio de Canciones, porque está separado en volumen 1 y volumen 2. Esto es como un intermedio. Y es una canción que escribí en pandemia, en dos momentos diferentes, pero que básicamente habla sobre perder esa pasión por la música o por el arte que tenías cuando empezaste. Cuando uno incursiona en este mundo hay cosas muy complicadas que a veces no forman parte de lo que debería ser ser artista, promocionarse, ser tu propio agente de mercadeo digital, o hacer todas estas cosas, tratar de ganarse likes y pedirle a la gente que les importe lo que tú creas. Es un proceso muy vulnerable, muy aterrador. Y puede causar eso. No conozco ningún artista que no tenga una experiencia similar. Entonces escribo esta canción en un momento de mi vida en el cual estaba pasando por algo muy fuerte y me estaba cuestionando muchas cosas. Y el propósito de la canción es decir que estoy desesperadamente tratando de recuperar ese amor y esa pasión por el arte. Curiosamente la canción al terminarse y ser producida sí logró ese objetivo un poco. Entonces es una canción muy personal y también a la cual le tengo mucho cariño por eso. En la región latinoamericana hay muchas cosas muy interesantes pasando. Creo que cada mercado por país varía mucho. O sea, Panamá y Colombia, por ejemplo, están muy cerca geográficamente, pero el mercado no tiene nada que ver el uno con el otro. El mercado de Colombia tiene una infraestructura que han estado cosechando desde hace muchos años. Y cultivando y vemos los frutos hoy en día. Una gran cantidad de música que se consume a nivel de Latinoamérica y mundialmente viene desde Colombia. Es un trabajo muy loable. En Panamá, por ejemplo, es una industria mucho más nueva, joven. Y que el público todavía es un poco frío. Quizá estamos aprendiendo a darle el valor al arte que merece. Y sin embargo, el músico que pega aquí en Panamá usualmente tiene grandes chances de pegar en otros lugares. Es un mercado curioso porque Panamá es una mezcolanza de tantos lugares y tiene gente con un panorama muy mundial o muy global, regional también. Después tenemos otras industrias como México, que también tienen toda la vida. Yo la asocio un poquito a lo que sería la industria en Estados Unidos, en Nueva York o en Los Ángeles, donde hay muchísima oferta, hay muchísima oportunidad, pero también hay muchísima competencia. Todo eso como que hay que considerarlo cuando uno va haciendo sus estudios de mercado, a qué grupo de gente quieres participar. Entonces, estamos en tiempos interesantes que también están cambiando a medida y hacer ese estudio de dónde está tu gente es muy importante. Y veo tu sonrisa en sueños, dime cómo salgo ilenso del dolor de lo que pudo ser.